El autoritarismo es la imposición, el autoritarismo es imponer, es no permitir la participación del niño, es no permitir su punto de vista, es hacer lo que yo digo porque yo lo digo y porque soy tu madre, ¿no? Entonces no cabe la participación del niño, ni la comunicación, ni la posibilidad de error, ni nada, ¿no? En cambio la autoridad educativa es simplemente ir dando este seguimiento, ir dando este acompañamiento, pero con unas líneas que, mira, los adolescentes es lo que te piden a gritos y es lo que los papás no entienden y muchas veces les da miedo y el niño lo que quiere a veces es que a lo mejor le digas, no quiero que vayas a la fiesta, ¿no? Porque él sabe que ya fue a tres fines de semana, pero tiene la presión de los amigos y de que, ¿no? Entonces, ¿quién le va a dar estos límites? ¿Quién lo va a ir orientando? Pues los padres. Entonces eso de que soy tu cuatro, ahora, ¿por qué no es imposición? Porque lo puedes negociar, porque te puedes ceder en un momento dado, ¿no? Porque lo puedes escuchar, porque te puedes comunicar con él sin imponer, que hay una enorme diferencia. Pero la gente escucha la palabra autoridad y creen que necesariamente tiene que haber una imposición y no es cierto.